Hoy vamos a hacer un potaje de garbanzos con macarrones y los ingredientes son para dos personas un bote de garbanzos de esos más o menos sobre medio kilo, el bacalao, cuatro trozos de bacalao, dos trozos por persona, un poco de harina para untar y reposar el bacalao, el colorante, dos tomates, alzafrán en pelo, los macarrones que hay 50 gramos de macarrones secos, una cebolla, una patata grande o dos pequeñas, la sal y aceite de oliva. Esos son todos los ingredientes que lleva el potaje de garbanzos con macarrones, todo sencillo y muy rico. Vamos a empezar a preparar por freír el bacalao. En una sartén he puesto aceite de oliva a calentar y se empieza por rebozar el bacalao en harina. Se van pasando los trozos y se van enharinando ya que estén bien enharinados y ahora después se empieza a freír. Lo primero se pone con la piel para abajo y ya que se vaya dorando un poco. Mientras tanto, voy a partir la cebolla para que se triture mejor, para hacerlo más rápido y más cómodo y lo voy a batir todo en la batidura. Se le da la bolsa al bacalao y ahora cuando esté frito se reserva hasta en el momento que lo pongamos con los macarrones y con las patatas. Cuando el bacalao ya está dorado, como os he dicho, se reserva. Este con la harina se queda mejor, este saló la comida y aparte ayuda a que el bacalao como se ve no se rompe. Este es el bacalao salado y desalado toda la noche en agua. A continuación se echa la cebolla y la cebolla de tomate desalado y ya se sofríe. Aquí en el mismo sofrito se le puede echar el azafrán en hebra, le pone un poco para que le de un buen sabón y mientras tanto se parte la patata en trozos. Se puede partir la patata grande en seis trozos y ya se pone un poco colorante también en la cacerola y ahora ya se pondrá el sofrito del tomate. Cuando el sofrito ya está hecho ya se en la pasta del fuego y en la cacerola se pone ya con las patatas, se pone ya agua, aquí mismo ya enfadamos y le ponemos el agua. Ya tenemos el agua para ponerla, solamente que las cubra un poco. Se le pone la sal y se deja que las patatas estén hirviendo por unos 5 minutos o 10 y después ya le ponemos el resto de todos los ingredientes. Cuando ya han pasado unos 15 minutos que están las patatas hirviendo para que estén blandas, se le pone el momento de poner los garbanzos hervidos, el bote de garbanzos y los macalones. Se mueve y ya se le pone el macalao también a la vez. Y ya se deja el por otros 15 minutos más o menos. Y ya dentro de un poco se prueba de sal y ya para terminarlo que se termine la cocción. Cuando ya han pasado más o menos otros 15 o 20 minutos ya se destapa, se mira como van, ya los macarrones están blandos y está todo ya, la cocción ya se ve que está hecha. Está todo perfecto, se prueba de sal, sal no le he querido poner mucha porque para que la vez que está desalado, pues salas y si se ve que ya está, pues se deja, está perfecto, pues se deja otros 5 minutos más o menos o algo más en reposo y después ya se sirve. Como ya se ve, el plato queda terminado y ya listo para comer. Es una cosa fácil de preparar y de muy buen sabor con 4 ingredientes más o menos, mirad que potaje más rico se hemos hecho de garbanzos con macarrones. Espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias!